De las glorias deportivas, que campeas por España, va el Madrid con bandera, limpia y blanca que no empaña. Un cantito y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre los laureles con respeto y emoción. Alán Madrid, alán Madrid, nobre y bélico a Madrid, caballero del honor. Alán Madrid, alán Madrid, a timpar en Buenalí, respetiendo luz. Alán Madrid, alán Madrid, alán Madrid. Alán Madrid, alán Madrid, nobre y bélico a Madrid, caballero del honor. Alán Madrid, alán Madrid, alán Madrid. Alán Madrid, alán Madrid, alán Madrid. Alán Madrid, alán Madrid, nobre y bélico a Madrid, caballero del honor. Alán Madrid, alán Madrid. Alán Madrid, alán Madrid, a timpar en Buenalí, respetiendo luz. Alán Madrid, alán Madrid, alán Madrid. Alán Madrid, alán Madrid, nobre y bélico a Madrid, caballero del honor. Alán Madrid, alán Madrid, a timpar en Buenalí, respetiendo luz. Alán Madrid, alán Madrid, alán Madrid. Alán Madrid, alán Madrid, a timpar en Peroenalí, respetando luz. Alán Madrid, alán Madrid, alán Madrid. Alán Madrid, a timpar en Buenalí, working onástica del menor, Alán Madrid, a timpar en Buenalí. Alán Madrid, alán Madrid, a timpar en Buenalí, respetarla de Málmata, a futa yびので倒asla de Muñoz ..... Alán Madrid, a timpar en Buenalí, respetasa, Alán Madrid, a tujín alánTokbo a Madrid, y los grandes bueyen pushins laeni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!